Bueno, pues soy Agustín Gómez, propietario del Hotel La Gastro Casa. La Gastro Casa es un pequeño hotel gastronómico que está situado en la zona norte de la Playa de Gandía. Es un hotel familiar, un hotel de cinco habitaciones. Llevamos abiertos un año y medio y es un hotel diferente porque intentamos que la gente venga a vivir una experiencia turística relacionada con los valores mediterráneos como son la gastronomía, la naturaleza, la cultura... ...intentamos atraer un tipo de turismo distinto al habitual de la Playa de Gandía. Y, bueno, pues es un hotel, como te digo, totalmente diferente a lo que hay en la zona y hemos intentado diferenciarnos por medio, sobre todo, de la gastronomía. Tenemos también no solo el hotel con encanto de cinco habitaciones, sino también un restaurante gastronómico donde intentamos también hacer cosas diferentes y con una oferta gastronómica distinta a la que tenemos habitualmente en la playa. En la GastroCasa apostamos por distintas formas de gestión estratégica de lo que es gestionar una empresa. Uno de los programas de gestión en los que estamos inmersos es el programa SICTED, que es el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, que al igual que el Destino Gandía y el resto de empresas, hoteles y restaurantes y otras empresas de Gandía, estamos inmersos en este proyecto. Y otro de los certificados que hemos obtenido recientemente es el Sistema de Certificación en Inteligencia Turística, certificado por AENOR y es un certificado, como dice su nombre, que es en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. ¿Qué significa esto? Que estamos atentos, mediante un sistema informático, atentos al mercado en Internet para recibir todo tipo de oportunidades de negocio para ampliar nuestra oferta, sobre todo en los meses de temporada baja. Esto nos va a permitir realizar ofertas más personalizadas y ofertas muy diferenciadas para determinados productos turísticos durante los meses de temporada baja. Ofertas especializadas para el turismo gastronómico o para el turismo activo-deportivo en sus diferentes vertientes, como puede ser el cicloturismo, el senderismo, el turismo náutico, el turismo ecuestre. Bueno, hemos creado este sistema de gestión a través de las redes sociales y a través de las páginas web de las empresas y asociaciones que hemos querido vigilar y seguir a través de Internet para que nos llegue el feedback y estar atentos a todo ese tipo de información. Es un análisis de todo ese tipo de información para poder planificar y hacer ofertas interesantes para estos productos turísticos. Nosotros, bueno, yo soy ex alumno del campus de Gandía, estudié la carrera de turismo, también fui becario y siempre intento estar en contacto con el campus, con los profesores y con los alumnos porque, aparte de que me puede aportar mucho enriquecimiento y mucha información, intento colaborar en todo lo que me llaman, sea para jornadas, para clases. Actualmente lo que estamos, estoy trabajando o estoy colaborando con ellos en una asignatura, la asignatura de dirección de empresas turísticas y la idea para dar continuidad a esta asignatura es crear una plaza de prácticas de un alumno de la universidad que venga a trabajar con nosotros en tema de prácticas, sobre todo para llevar el tema de la inteligencia turística, que es algo que es muy novedoso porque ningún hotel está certificado en este sentido, somos el primer hotel de España que se certifica con este programa y con este sistema y, bueno, creo que puede ser interesante para que un alumno también lo aprenda y nos ayude para llevar a cabo este proyecto. Bueno, nuestra idea de turismo es seguir por el camino que vamos, de intentar crear experiencias turísticas inolvidables, es decir, que el turista que venga a la gastro casa se vive una experiencia que sea muy difícil de repetir en otros sitios y para eso contamos con un destino que tenemos posibilidades de explotar durante todo el año. No solo tenemos la playa en verano, sino que tenemos también la naturaleza, la cultura y sobre todo la gastronomía, que es el principal rango diferenciador en el que nos queremos apoyar para atraer a turistas durante todo el año. Creo que el sector y desde las instituciones públicas, tanto desde la consellería como desde el ayuntamiento, se está abogando por este tipo de iniciativas del turismo experiencial y de recuperar otro tipo de productos basados en la gastronomía, en la naturaleza, en la cultura y sobre todo en las cosas que nos hacen diferentes a otros destinos que puedan ser competitivos y que puedan ser competencia, perdón, no solo de la gastro casa, sino de Gandía y de la Safor como destino y como zona turística. Mi consejo a los estudiantes de turismo es que no dejen de formarse nunca, que no se trata de estudiar la carrera, que ahora son cuatro años, y ya encontrar el trabajo de tu vida o el trabajo que más te va a gustar, sino que no dejen de formarse continuamente, lo que siempre hablamos de la formación continua. Que aprovechen cualquier charla en la universidad, que aprovechen cualquier evento para intentar aprender, que aprovechen cualquier proyecto que se puedan sumar, que puedan colaborar y sobre todo que intenten, una vez terminen la carrera, formarse, porque yo desde mi experiencia, una cosa es lo que se aprende en la carrera y luego el mundo laboral, sobre todo cuando si tienes que crear una empresa o llevar una empresa o dirigir una empresa, es muy distinto. Entonces creo que la formación continua es necesaria, es importantísima, no olvidarse de eso y luego, sobre todo, ilusión y ganas y la actitud también. Intentar moverse uno mismo, no esperar a que le venga todo dado e intentar, como te digo, formarse de cualquier tipo de cursos. Hay muchos cursos que están financiados por la Generalitat Valenciana, hay muchos proyectos que pueden estar financiados o bien por instituciones públicas o bien ahora hay un universo con el tema del emprendedurismo, con los business angels, gente que está dispuesta a financiar proyectos empresariales que sean rentables y que tengan un plan de negocio y que no tengan miedo tampoco de lanzarse a crearse una empresa, siempre, como digo, con un plan de negocio y con las ideas claras. Pero lo más importante, formarse y una actitud positiva hacia el empleo y hacia el emprendedurismo.